Y te cuento a ti, en una oportunidad, yo hasta la vida puse en juego en varias ocasiones, pero hasta la vida le salvé a Luis Abinader. Pero cuando tú dices que le salvaste la vida, ¿a qué te refieres? Tú serviste, por ejemplo, de un escudo humano, en un momento dado alguien fue a darle un golpe y tú lo impediste, alguien sacó una pistola y tú pusiste tu pecho, ¿a qué tú te refieres? Exactamente a eso que tú dices. En Barahona nos hicieron una emboscada, y nos esperaron en el barrio, en Lobatelle, nos esperaron a tiro. Todo el personal que estaba con él salió corriendo. Y se lo pueden preguntar si es mentira o de verdad. ¿En qué fecha fue eso? Eso fue para las elecciones del 2016. Ese mismo día le entraron a tiro en San Francisco de Macoría, Hipólito, y a nosotros nos entraron a tiro en Barahona. Llegando, ¿cómo fue ese día? Cuando estábamos haciendo el recorrido, el que sale por el tiempo, tú sabes que yo fui militar, a mí me salen mis armas, y yo siempre andaba con todas mis armas, que luego... Y que dominas las artes marciales. Exactamente. Yo cogí mi alma de reglamento, yo tenía una oncia en ese momento, y salí y abrí. Yo fui que abrí el camino, acompañado de Carlos George, que era el jefe de la avanzada. El jefe de seguridad era el general Pinales. Y tuvieron que bajarlo y meterlo debajo de la camioneta a él. Y mientras yo entraba, haciendo el camino para nosotros salir de Batey Central en Barahona. O sea, el único que se atrevió, porque el único que tenía arma en ese entonces era yo. Después... Pero a ti se te asignaba una UCI. ¿Y qué cargo tú tenías para que te dieran una UCI? Oye, 29 años que duré en la Fuerza Aérea, mi hermano. 29 años siendo paracaidista y siendo uno de los que manejaba todas las comunicaciones. Lo que sale, lo que le hacen a ustedes los periodistas. Tú sabes que aquí todo el mundo, todo lo que trabaja en comunicación tiene una arma. Pero a mí no me han dado ninguna. Porque tú no has ido. Si tú vas donde Guzmán Peralta, que siente alguna situación, te tienen que asignar, porque eso es garantía de los medios de comunicación. Pero ¿cómo se te asigna a ti una UCI? No, es que yo era militar, a mí me salía. Yo tenía de todo. Yo tenía fusil y de todo calibre, pues yo era un oficial de la Fuerza Aérea. O sea, que también, además de presentador, tú tenías a cargo la seguridad de... No tenía la seguridad de él, pero manejaba el equipo de avanzada. Porque yo era quien organizaba todo junto con Eduardo Pérez. Y con Carlos George. Yo te estoy hablando con nombres. Y todo el que está ahí sabe que lo que yo estoy diciendo es así. Entonces, tú fuiste el único que asumió el arma sobre el vehículo, sobre cómo iba el vehículo. Yo iba avanzando porque cada vez tú tienes todos los videos míos. Tú lo tienes ahí. Tú lo tienes ese video. Hoy se hizo un video. De esa época no se hizo porque fue una situación que tú sabes que fue a tiro que nos recibieron. Y eso era amedrentándonos y nosotros tuvimos que accionar. Y no había tiempo para tú agravarlo. Lo que tú tenías era que defender la vida de lo que estaba pasando en ese momento. La gente sabe que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Esa es la realidad, mi hermano. Entonces, por eso, te ven a ti como un súper enemigo. Porque ellos saben, ellos me vieron como yo trabajo. Estuve al lado de ellos seis años y te conté ahorita que hasta la vida riesgué en varias ocasiones. Por ello, lo di todo. Para que después vinieran con esa charlatanería. Sí, sí. Realmente, sí, sí. Entonces, eso es lo que yo más valoro. Nuestro país en la situación que está. Perdiendo hasta la identidad. Hasta la soberanía la estamos perdiendo. Tú sabes que este es el único país del mundo que no tiene frontera. El cielo es abierto. El mar también. Y la frontera terrestre controlada por los enemigos. No tenemos frontera. ¿Y tú sabes cuándo fue eso? En menos de cuatro años. Estamos bien. Estamos bien. No estamos bien, hermano. Esto es de preocupación. Y no saben cómo enfrentar los ataques. Gracias a Dios que ganó Trump. Gracias a Dios.